Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Shaggy y venimos con un par de nidos, digamos, que les quiero dejar para que puedan aprovechar, digamos, y saltar y pasarlo bien. Siempre tengan, acuérdense de no estar saltando todo el puto día ni nada por el estilo porque si no les va a caer van. Pero bueno, les quiero dejar aquí un par de nidos. Este día, la verdad que este día va a ser bastante corto, bastante, bastante corto. Voy a, precisamente, explicar un poco cómo funciona esto. Se los voy a dejar, digamos, en el tag de comentarios o en la descripción del video. Esta información. En realidad, bueno, acá sale Meganíos de Kruger. Voy a dejar solamente eso y acá estaría el lugar, digamos, y la coordenada, ¿ok? Y el resto de cosas las voy a borrar porque son cosas que no tienen mucho, o sea, mayor sentido, digamos, para ustedes. Pero lo importante es que vayan, digamos, a las coordenadas que están abajo, le dan el nombre de cada nido. Y bueno, obviamente, las que tienen Shiny va a salir Shiny, algunos que no se puso Shiny, pero también hay posibilidad de que puedan salir. No quiere decir que no salgan, sino que esto es una información compartida por varias personas, digamos, no es solamente mía. Digamos, yo no la puse ahí, sino más bien me la compartieron y yo la comparto a ustedes para que tengan mayor alcance, digamos, y la gente pueda aprovechar estos nidos de acá. Por eso yo no me quiero dar ninguna pleitesía al decir que yo, que la información es mía, porque no es mía. Pero es de la comunidad de Flight de Pokémon GO, así que viene muy bien para la gente que está buscando algún nido. Tal vez a alguno de estos nidos le interesa. Ahora voy a nombrar todos los nidos que tengo acá, uno por uno. Pero estoy tratando de limpiar, digamos, lo que no quiero que esté. Entonces tenemos nido de Krugat, tenemos nido de Psytok, tenemos nido de Krugat, de nuevo. Tenemos nido de Abra, tenemos nido de Chikorita, tenemos nido de Chikorita, tenemos nido de Sudo, tenemos nido de Parra, tenemos nido de Snoebol, tenemos nido de Spiro, tenemos nido de Venonat, tenemos nidos de Cubon y pequeños de Timchars. Eso es muy importante Después Spunky, Bunery, Wurplem, Ponyta Nido de Beasel, Lytleos y Bidoth Aquí sale si Sunshine o no O sea, la posibilidad, digamos Nido de Drowsy, Nido de Cyndaquil Y Nidos de Ferroset Si quieren más nidos, déjenmelo en los comentarios Para yo saber, digamos Y agregarle, o sea, y hacer otro video Digamos, agregando más nidos de estos Estos sonidos confirmados Sonidos que hoy por hoy están activos Así que claro, vienen muy, muy, muy bien Vuelvo a decir, vienen muy, muy bien Ahora, podría incluso a esta lista Agregar más nidos, tal vez Podríamos agregar un poco más de nidos Lo otro va a ser diferente a lo que agregué arriba Pero aquí, por ejemplo Hay más nidos Y voy a dejar, yo creo que voy a dejar Una cantidad mayor de nidos Para que tengan Como para regodear, digamos Porque la verdad que son muchísimos O sea Vamos a copiar todo esto acá Y lo vamos a pegar Simplemente así Y ya van a tener una lista, digamos Muy grande de nidos Y con eso creo que es suficiente O sea, tienen Porque acá hay Poliwar, Pimplum, Pikachu, Pumpy Niderand, Starly, Spunkies, Skitty Rattata Bueno, Rattata nadie le importa Pero bueno Psydog, Ponyta, Toilets, Snubu Surkid, Sudo, Starlin Beniped, Tortuit, Totodile, Tempig, Tailwoods, Wurpling, Voltor y Venonat Y acá hay, bueno Ya los que nombré anteriormente Digamos Son otros tipos de nidos Después Podría incluso dejarme a nidos Que son nidos Con mayor información O sea Que los voy a dejar acá al final Ojo Toda esta información La voy a dejar Digamos Probablemente fijada A un comentario Entonces Los voy a poner acá Esto es un Meganest Meganios Donde hay mucha cosa Mucha, mucha, mucha Y yo creo que eso sería O sea No No quiero alargar más el video Esta información Será publicada Digamos El día que se publique el video Así que nada Ya saben Suscribanse Dejen like Compartan el canal Y los veo en un próximo episodio Cuídense